¡Hola! ¡En toda la cabeza! ¡Ja, ja! ¡Perfecto! ¡Hola, demonios! ¿Qué tal? Soy Rozcon Barro y estamos aquí otra vez en otro capituillo de Montaembley Warband, versión del Hispania 1200. Lo dejamos en el capítulo anterior, que era saltando la ciudad de León. Vamos a ir avanzando y pues este es el segundo asalto. La verdad que no tengo mucha vida. Voy a intentar estar un poquillo atrás para que no me peguen una buena. Espero que tampoco ninguna flecha me dé ahora para que veáis la batalla un poquito y a ver si pues vamos avanzando. La cosa es que la cosa bastante, pinta bastante, bastante bien, la verdad. No os voy a engañar y la verdad que hemos tenido capítulos anteriores que la verdad que un poco de bajona. Pero bueno, ahora ya hemos empezado. Hemos empezado con unas batallitas un poco buenas, un poco jugosas y la verdad que yo creo que veo unas buenas batallas para el Montaembley del Hispania, que es un mod que es una maravilla técnica y la verdad que está muy bien. Y yo pues soy un paquete y no... Bueno, antes lo digo, antes lo hago. He dado ahora con una flecha. Ahí está, otro por ahí. Otra vez, muy bien. Y es que prefiero el arco, aunque veo que los personajes en este juego utilizan más... Pues igual eran las tropas así de esa época. Son más de ballesteros, más ballesteros que arqueros. La verdad que, oye, las ballestas son más fáciles para apuntar, son más fuertes, pero son bastante más lentas y prefiero pues la arquería, la verdad. Y no sé si estoy disparando al aire, estoy disparando a alguien, intentando disparar a alguien, pero bueno, yo estoy ahí disparando poquilla a poco. Me quedan cuatro flechillas de na. Así le doy a uno. Ah, mira, hay a uno. Encima ha caído de maduro, así que perfecto. Y yo creo que está disparando a uno ahí, pero no sé si le estoy dando... ¡Oh, en toda la cabeza! ¡Ja, ja! ¡Perfecto! Bien, pues se me han acabado las flechas. Ha llegado la crisis de las flechas. Y bueno, parece que la torre de asedio va avanzando poquito a poco. Y a ver si ya conseguimos avanzar un poquito. Y pues vamos ahí a la lucha. Y la verdad que en la ciudad ha habido antes una buena batalla. Ya sé, ha habido bastante muerte, destrucción. Y esperemos que en este asalto consigamos la ciudad. Y podamos ya, pues oye... Creo que espero que me vean algún señor en la batalla. Gane un poco de reputación. Y pueda ser señor de Castilla. Y me den alguna ciudad, algún pueblecillo. Que la verdad que nos viene bien. Sobre todo a la hora de las perras. Económicamente vienen mejor. Porque así, pues oye, tenemos ahí algo de dinerillo. Que la verdad que nos viene bastante bien. Nos viene de lujo. Y además está perfecto. Porque, pues oye, es un dinerillo que no lo tenemos que conseguir. Luchando por AEN y haciendo misiones bastante arduas. Y pues oye, si tenemos un pobladito. Pues la verdad que mejor que mejor. Así pues ganamos algo de dinerillo. No tenemos que estar ahí preocupados con ello. Bueno, pues veo que esto avanza más lento que el copón. No sé por qué. Tenemos un ballestero que está ahí al lado. A mano izquierda. No sé si lo veis por ahí. A ver si lo veis. Ahí está. Ese ahí a mano izquierda. No sé por qué no la atacan. Está ahí solo. Podían ir a atacarle. Voy a decirles que carguen. ¡Hacia el enemigo! ¡Hacia el enemigo! Pues a ver si se dan cuenta de que les está disparando un tío ahí. Encima les está dando la espalda a los demás. Y son más totos. Esta gente es muy tonta. Esta gente normal. No iba a la escuela. No iba a nada. Y pues eso. Pues son tontos. Pero bueno. También tengo que decir que traigo la mayor lección que les puedo dar a esta gente del medievo. Que son las colegias educativas. Que son totalmente gratuitas. Las doy desinteresadamente. Soy como una ONG. Y la verdad que siempre ayuda algo. Bueno. Recibo cero daño porque me han lanzado una piedra. Y las piedras... Mirad cómo vuelan las piedras. ¡Uy! Vale. Me voy a cubrir. Detrás de esto. Behind the table. I am the table. Y pues... Así que no me den ahí. No me den ningún golpecito. Vale. Veo ahí. Están. Siguen lanzando piedras. Ahora supongo que a los de abajo. Y a ver si avanzamos. Uno acaba de caer inconsciente. La verdad que la torre esta de asedio la podían dar un poco más de chicha. Porque la verdad que va bastante, bastante lenta. Oiga. Me acaban de lanzar otra pedrada. Otra. Voy a cubrirme por si acaso. Y espero que lleguemos ya poquito a poco. Ya estamos llegando. Llegamos a nuestro destino. A ver si baja la pasarela. Y empezamos ya el jarabe de acero. Que tanto nos gusta. Y... A ver. A ver. Llega para allá. Para. Para allá. Venga. Vamos. Poquito a poco. Vamos. Joder, macho. Vale. Ya estamos. Ya ha bajado la pasarela. Ya estamos ya al combate. Y va a empezar ya las leches. A ver si sube la máquina. Yo no me atrevo a subir yo solo. Y ahí vemos. Ahí está. Ya están empezando ballesteros. Ahí atacando. Bien. Muy bien. Vamos ahí al ataque. No avanza nadie. Estamos ahí un poco recelosos. No tenemos ganas. Yo creo de ninguno de... De poner nuestro pellejo ahí delante. A ver si nos van a reventar. Y yo pues voy a ir poquito a poco. Voy a ir lanzando algunas tocadillas. Y voy a dejar que la máquina se vaya avanzando. Porque la verdad que yo mi vida es un poco mala. Y bueno. Acabo de caer reventado. Vamos a echarle... Ya que estamos. Vamos a echarle un ojo a la ciudad. La verdad que mola. Está... Está la verdad que... Que curioso. Vale. Perfecto. Uy. Mirad que chulo. La verdad que está la ciudad. Mirad que chula. Está súper, súper currada. Hay una pila de edificios. La verdad que está muy, muy bien. Bueno. Pues el asalto. Un asalto. La verdad que ha ido un poco mal. Ha ido un poco mal. Y bueno. Pues les voy a decir que mis tropas... Vayan a los asaltos. Ninguna ahí. Vamos ahí. A ver si terminamos ya. A ver cuánto quedan ya. Total 65. 6. Yo creo que está ya... Esto ya. Perfecto. Yo creo que está capturado. Capturamos León. Perfecto. Ya tenemos ya la ciudad de León. Ya lo tenemos ya con nosotros. Nos viene. Perfecto. Nos viene. Vamos. Ni de lujo. Nos viene. Perfecto. Vamos ahí. Ahí va. No me he dado cuenta de que había gente ahí del Reino de León. Y veo que aquí hay otra batallita. Vamos a reclutar algún miliciano aquí. Que nos venga bien. Vamos a visitar la taberna. Y a ver si encontramos aquí a alguien que nos pueda ayudar. Renegado. No sé qué. Y nada. Pues aquí no hay nadie. Y la verdad que mercado. A ver qué hay en el mercadito. Mercado de bienes. Tenemos ahí. Bueno. Nada. Poca cosa que hacer. Salimos. Y veo que ahí hay una batalla. Ahí va a haber también sangre, sudor y lágrimas. Pero bueno. Yo creo que lo vamos a dejar para el siguiente capítulo. Se me... Si no es esto. Se nos hace... Se nos hace largo. Y no quiero tampoco aburriros con mis tonterías. Que bastante digo ya bastante. Y nada. Pues espero que os haya gustado el capítulo. Y no os preocupéis. Para la próxima semana va a haber más capitulillos. Y bueno. Ya sabéis lo que os digo. En el Twitter podéis hablar conmigo. Podéis comentarme. Podéis hablar conmigo por un mensaje privado. Pues si tenéis alguna duda, sugerencia o lo que sea. O simplemente queréis charlar conmigo. Y yo he encantado la vida de hablar con vosotros. Así que nada demonios. Os estoy vigilando. Que os conozco. Y fijo que las estáis liando. Porque estos fines de semana es lo que tienen. Las estáis liando. Poco que parda. Así que nada demonios. Ser buenos. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto. Hasta pronto.